En términos de crecimiento global, he visto que respecto a las primeras previsiones para el año 2022, en particular lo que eran las previsiones de clausura del 2021, en realidad se ha ralentado un poco el crecimiento. ¿Va a pasar algo más positivo en el 2022 o no? Por ejemplo, sí, China ha tenido una bajada de su crecimiento. Aparte, ya en Asia, quizás solo India sigue teniendo un crecimiento muy elevado. También Europa ha bajado algunas décimas. Entonces, ¿cómo la veis tú la situación del crecimiento económico a nivel mundial? Bueno, pues efectivamente yo creo que como consecuencia, entre otras razones también, de la barra de Omicron, del hecho de que al final la inflación se ha visto que es un fenómeno más persistente y que ha alcanzado niveles también más elevados en países tan importantes como Estados Unidos, que esto va a acelerar la salida de los bancos centrales. En general, lo que hemos visto es que al mismo tiempo que se producía una ligera inflexión o desaceleración en las tasas de crecimiento de las principales economías, pues como consecuencia de ello y del efecto arrastre que esto tenía sobre las previsiones económicas para 2022, por un lado se han revisado en general las expectativas de crecimiento a la baja y por otro lado el balance de riesgos también sigue sesgado a la baja. Yo creo que es más fácil que ocurra alguna sorpresa negativa que positiva, aunque también las puede haber. Pero yo creo que no deberíamos perder de vista, a pesar de todos esos riesgos que podemos mencionar, que lo que tenemos es, en general, economías tan importantes como Estados Unidos, como Europa, creciendo bastante por encima de lo que es su crecimiento potencial. Estados Unidos no solo ha recuperado el nivel previo de la prepandemia, sino que incluso ya ahora, en este trimestre, se está acercando a lo que hubiera sido su tendencia de crecimiento si no hubiera habido pandemia. Europa va con algo de retraso, pero también está creciendo por encima de su potencial y esperamos que sea el año que viene que recupere el nivel de lo que sería la tendencia de crecimiento previa, como si no hubiera habido la pandemia. Hay que recordar que Europa ya, en el tercer trimestre del año pasado, recuperó el nivel de prepandemia. Ahora, el objetivo es que no quede ninguna cicatriz, es decir, que volvamos a lo que hubiera sido la tendencia al alza de crecimiento si no hubiera habido pandemia. Y en China, que es donde se concentran ahora mismo algo más de dudas, pues tenemos este fenómeno de stop and go, de economía que desacelera, autoridades económicas que ponen en marcha estímulos monetarios, fiscales, etc., que vuelvan a acelerar el crecimiento. Pero, en definitiva, lo que estamos viendo es un crecimiento en China, a pesar de estas oscilaciones y de que la política económica pues tiene que llevar a cabo estos estímulos con una tasa de crecimiento que está en línea con lo que sería su potencial de crecimiento. Y el mundo, pues creciendo las previsiones que tenemos, un crecimiento en Estados Unidos del 4,2%, en Europa del 3,7%, en China del 5,2%, pues tenemos un mundo creciendo en el 4,4%. Pero lo que es las economías más cercanas, por ejemplo, a la economía española, pues están creciendo por encima de su potencial.